Blanco, bracheado. Batido. Batido en Lomburgia. Para la cara, para la cara. Batido. Batido. ¿Tú fueron militares? ¿En qué día pasa aquí? Militares, ¿no? Ya hay que marcar. La parte que a mí militares no me gusta porque no hay loot, bro. Nunca encuentro nada y siempre me mato. Está en el baño. Batido. Batido el de fondo. Faja. Un mal res aquí. Muy bien. Voy a Arba V si no lo veo. ¡Me la da! Me encanta la gente, tío, que le disparas y puede disparar con el puto en mi mente. Muy bien. Cuidado con este. Hay una imagen de besa. Blanco, bracheado. Batido. Aquí arriba. No tengo placas. No tengo placas. Aquí hay placas, aquí arriba. ¿Hay ahí? Aquí, sí, aquí hay placas. Aquí. Hay peña. Pero el tema es eso, subir el edificio ese. Sí. Bueno, yo tengo escopetas. Y Intel también. Pero lo veo que la gaya. No. Porquía, tú. Me bajo aquí. Doble escopeta, tú. Espere ahí. Espere, voy a pegar la placa ya. Vale. Sí. Todavía uno. Tiene que acesante con el bomba o dos chicos. Me los he acesado con esta. Me la recargo. Espera, espera, espera. Ahí, tío. Va, tío. No, intenta ya. Un, intenta. Otro, otro, otro. ¿Vamos por otro? Si volvió, está el de atrás No hay más gente Está apirado ahora, ¿verdad? Voy con... Voy con... Tengo un hop up, tío Pero no me ha dejado el del banco, tío Me ha tirado uno Joder, otro arriba de puto banco, tío Roto, roto Estoy hasta la hiper, polla Estoy hasta la hiper Estoy recargando escopeta Te mueve una burger Te mueve una burger Te mueve un burger Bueno Me ha tirado Me ha tirado No, pero tío Tengo solo dos cartuchos Yo soy retrasado, tío ¿Dónde estás? Fuera Estaba fuera conmigo Sí, pero ¿por dónde? Por fuera, justo andando al frente Espérate Baite al lado, si quieres Yo estoy en la parra, tío Pero en la parra, tío Yo también Me puseo con dos cartuchos, ¿sabes? Sí A mí me ha batido con una M2 del suelo, tío Puta mierda, tío No, la verdad que estoy un poco aquí, ¿sabes? Pues la derecha Tierra eso Tranca aquí Enemies dropping Cayó un enemigo atrás en las cajas Cayó un enemigo en el loadout Hay dos, hay dos, hay dos, hay dos Hay dos, hay dos Ayuda, ayuda, miradme Tracket Tracket de arriba, tú Vale Gracias También por detrás Van dos, eh Vale Vamos con el Yang, vamos con el Yang El del camión, donde se ha ido Ah, se van, se van, se van Eh, Leon, déjame de dinero Tivin, tivin Tivin, tivin, gente Todavía Déjame dinero para comprarme tracas Tivin, ahora han cruzado ya Ah, no, no me diga Traña por arriba Un load, en serio, un team campeando Que pegan de montaña, eh, por lo que hemos peido Este, ahí Tivin Cracket, un tiro ¡Nine! Trabajo contigo, ten cuidado No me lo creo Otro, uno El otro está ahí, el otro está ahí Nooo Entra, el Yang, entró Unísimo Déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar Ha bajado, tú Vaya motivados, cayendo sobre el arma Ha batido uno Vale, que confirme No, no, vayas, bueno, así que... Por allá hay otro team, en verde Aquí abajo Aquí, 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 aquí Justo en el spa Ah, tío, uno ahí Ahí A ver si me lo puedes hacer matar, Leon En verde, justo en verde Ya lo veo, tío Está detrás del árbol Buenísimo Y hay uno más al lado de él ¿Dónde hay más gente, Leon? Eh, Intel Aquí había uno, pero la han matado de arriba Nah, bro, y mira la zona, tú ¿Qué es esto? No se puede subir, ya creo ¿Sabes? Vamos por el derecha Full derecha No, hay un Aper viéndome Buenísimo, Leon Te mato Corre, corre derecha, corre derecha No se puede subir derecha Sí, sí Solo uno Dos o uno ¡Lo he tocado! ¿Salgo yo? ¿Lo mismo? Lo veo, camión Solo uno, eh ¿Te decente? No, no, no te cuento ¡Lo siento, sé. ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No, Dios! que mal he jugado y era una lobby de mancos los de siempre son ¡Gracias!